Vamos a seguir recordando a los padres, a los que tenemos aún en vida y a los que ya no nos acompañan con una muy querida invitada, una de las pocas apariciones en televisión de ella, Carito. Así es, y de alguien que ustedes van a recordar con solo nombrarlo, el apellido, se le van a venir todas estas imágenes a la memoria. Voy a Andrea Videla, hija del gran comunicador Julio Videla. ¿Cómo estás, Andrea? Andrea, bienvenida. Bien, tú, Carito, Mati, gracias por la invitación. Felices. Muchas gracias. Gracias a ti por venir, acompañarnos. Gracias por hacerme parte de usted en este momento, en este día que viene, el día domingo para el Día del Padre. Puedes recordar a mi papá, se los agradezco. Andrea, yo dije, una de las pocas apariciones en televisión de nuestra amiga que nos acompaña el día de hoy. ¿Es así? ¿Por qué tan poquitas? Tu padre fue tremendo comunicador, no lo acompañabas al canal, a la radio. Sí, yo, bueno, la verdad siempre lo acompañé. Ah, ya. Tengo recuerdo, bueno, varios programas de cuando era chica, me decían que fuera como la hija de, para hablar del papá. Todo yo iba, lo que pasa es que era media tímida y mi papá también era como más intentar de, sí. No exponerte, no sobre exponerte. A la Conchito había que intentar de cuidarla. Pero sí, estuve en varios programas con él. Qué rico. Bueno, yo, para el año del 90 y algo, cuando estaba en Juntémonos, que hacía el programa de noche, yo acompañaba a mi papá al programa de la casa hasta allá, escuchábamos Air Supply, que eran tres canciones que escuchábamos. Y yo iba con él, lo acompañaba, le llevaba la ropa. Siempre, siempre estuve con mi papá. En todos los programas que uno puede ver ahí, siempre estaba detrás. Lo que pasa es que, claro, mi papá intentaba de cuidar más. Sí, mantener esa lejanía. Pero siempre estuve detrás de cámara, en realidad. Oye, Andrea, ¿qué fue para ti en el minuto en que te viste cuenta del reconocimiento de tu padre a nivel público, de sentirte la hija de? Para mí es un honor y es un orgullo ser la hija de mi papá. Bueno, siempre se lo dije yo. Dije, papá, tú no sabes lo que la gente a ti te quiere, lo que tú haces sentir a la gente. Mi papá, aunque usted no lo cree, mi papá era tímido. Él sí. Sí, lo creo, lo creo. Mi papá era de las personas que nosotros entrábamos a algún lado y yo tenía que tomarle la mano a mi papá y le transpiraba la mano a mi papá. Se le sucede. Sincera. Entonces, cuando tú le decías, oye, papá, ¿sabes qué? A ti la gente te quiere o tú, no, no sé. Era muy tímido, era, y yo siempre supe lo que significaba. Yo sé que la gente quiere a mi papá, tiene recuerdos hermosos de mi papá y para mí es un honor, un orgullo. Yo lo amo, lo amo, lo amo y para mí todavía sigue aquí a mi lado. Tengo los mejores recuerdos, no tengo nada pendiente con él, al contrario, todo se lo dije en vida. Porque fue el mejor papá para mí. Bueno, dejó un gran legado en las comunicaciones y hasta el día de hoy se puede disfrutar de eso a través de las plataformas virtuales, está ahí presente. Es maravilloso poder escuchar su voz. Claro, sí. Hoy, Andrea, queremos recordar también parte de su trabajo para seguir conversando esto y que la gente también recuerde lo feliz que era haciendo su trabajo. Mi papá se transformaba, se encendía las cámaras y mi papá era otra persona. El micrófono también de Lone, cuantos años de locutor de radio. Eso era lo que más le gustó a él, ser la radio. Veamos, veamos. Mire, ponga atención. No, Manuel, no. Está bien, está en solo. Oye, suave, está bien, está bien. El otro que me mandaste no te lo voy a leer. Bueno, yo insisto en que ya llevamos como dos semanas con la cuestión de la magia. Mira. Que sí, que no, que nunca te voy a decir. ¿Quieren disfrutar? ¿Quieren disfrutar? Sí, eso sí, eso sí. ¿Sí o no, Manolito? Así es, oiga, cualquier problema de acidez o gases, resuélvalo con Disfrutab, antiácido, antigases, en tabletas. Recuerde, para gases y ácides, lo efectivo y seguro son las tabletas masticables de agradable sabor. Disfrutab, Disfrutab, extraordinario. Señoras y señores, qué bueno que estén todos atentos porque así no se pierde nada de la magia. Vamos a mostrar, ¿qué son estas que están ahí? Pelotas. Pelotas. ¿Y qué son los músicos? Músicos. Obvio. ¿Me entiendes? Obvio. ¿Hay cuántas pelotas ahí, Carlita Conta? Cuatro. Cuatro. Bueno, de estas cuatro pelotas, ¿cómo estamos? ¿Me estáis siguiendo o no? ¿Cuántas pelotas tiene ahí usted? Ay, cuidado. No, que no se lo que hay. ¿Vengo? Muéstrala, 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 muéstrala. Con una mano, en una mano. Tres pelotas. ¿Había visto esto? Ahora, lo que usted tiene que hacer es apretar bien la mano, aprieta bien la mano. Aprete bien la mano, aprieta bien la mano. Apreta la mano. Mano apretada. Sentimiento, rígida, rígida. Sentimiento. Vos tenéis que abriros manos. Vos tenéis que abriros manos. Es mostrar cuántas pelotas tiene. Ahí lo vemos en una faceta, Andrea, que a él le encantaba. Humor, pasarlo bien. Así era mi papá. Así era. En la casa también. Siempre fue igual. Bueno, disculpen. Carlita también fue una gran compañera de mi papá. Carlita, la queremos mucho en la familia, así que muchas gracias. Mi papá, sí, siempre fue tan histriónico, todo. Lo que pasa es que, como nadie entiende esa parte, era tímido en la forma cuando entraba por lo mismo. Porque como no se creía el cuento, mi papá nunca se creyó el cuento. Pero sí, tenía eso en la casa con los niños, con mis hijos, con todos los nietos también. De hacer algo entretenido siempre. Siempre mi papá intentó de que todos siempre fuéramos felices, en realidad. Andrea, cuando viste estas imágenes recién, ¿qué se te vino a la memoria? Bueno, a mí me emociona hablar de mi papá. Yo, uno intenta hacerse la fuerte siempre. Se me viene a la mente que se fue muy rápido. Se fue muy rápido para mí. Yo encuentro que todavía tenía mucho por entregar. Mucho, mucho. Yo creo que él tenía ganas. Tenía muchas ganas. Pero bueno, se me viene solamente de pensar. No es justo, pero es parte de la vida. Es parte de la vida. Está bien. Me siento orgullosa de lo que veo en él, de lo que nos dejó a nosotros, del legado que dejó con su apellido. Que nosotros estamos todos siempre pensando que hay que hacer lo que el papá decía, que era dejar en alto nuestro apellido para bien. Por lo tanto, se me viene a la mente de que estaría orgulloso de nosotros, de cada uno de sus hijos. Estaría muy orgulloso. Yo sé que dijiste que les habías dicho todo en vida. Todo. Sin embargo, si tuvieras la posibilidad de hacerlo. Ahora, ¿qué le dirías? Ahora, ¿cómo le dirías feliz día al padre? No. Yo lo primero que le diría sería que es el mejor papá. Que estoy orgullosa de haber tenido un padre como él. De que me amara como me amó. Yo era la Conchito, la más chica. Por lo tanto, tuve ese privilegio de ser muy amada por él. Así que le diría que gracias. Gracias por todo lo que hiciste por mí. Y que sigue haciendo por mí. Lo sé. Claro. Lo sientes. Muy. Sí. Y lo amo, lo amo. Tuve muchas ganas de... Siempre yo le dije, papá, es posible que yo vaya a la tele a hablar de ti o a defenderte. Y ahora lo estoy haciendo. Ahora tuve mi oportunidad de decir, papá, tú fuiste el mejor. Y que nadie me diga lo contrario. Porque yo lo viví. Y debes estar feliz viéndote tan empoderada sentada en televisión, ¿cierto? Sí, yo le decía. Porque sin querer o con querer, como tú quieras tomarlo, igual sacaste sus dotes comunicacionales. Yo creo que sí. Yo creo que sí, sí. Y ahora que estoy un poquito más viejita, creo que puedo hacer más de decir, sí, papá, ¿sabes qué? Aquí estoy. Sí, claro. Lo que te dije hacer, aquí lo estoy haciendo. Claro. Papá, tú lo quisiste. Tú lo quisiste, pero no importa. Aquí estoy y siento te orgulloso de mí y yo sé que estaría. Obviamente. No, mi papá no. Sí, ya no te puede decir, no te puede retar. Todo lo contrario. Yo creo que te alentaría absolutamente. Sí, se sentiría muy orgulloso. Si ya se sentía orgulloso conmigo en distintas cosas que hacía, ya con esto sería más todavía. Así que, gracias. Oye, dijiste que eras el conchito. Yo sé, por experiencia propia, que los conchitos y los papás con los pololos, con los... Uy, tuviste que haber sufrido un montón. Demasiado, demasiado. Mi papá me hacía pololera en el living. Ya. Siempre en el living. Imposible que yo hubiera... Con la manito arriba. Olvídate que si tenía frío. No podía ni decir, una manta, oye, tapemos. Nada, nada. La estufa ahí. La estufa ahí y sí, no, no, mi papá era terrible. Y ponía esa voz así tan seria, hola, hola. Pero después, cuando ya se soltaba, era, hijo, vamos y lo invitamos a almorzar y venga para acá. Pero al principio, sí. Pero, bueno, hasta el último día, yo no me pude sentar en las piernas de mi marido. Estábamos todos juntos en familia. Yo me quería sentar en las piernas, supongo. No, no, me miraba. Me miraba al tiro. Sí, sí, me protegía mucho. Pero porque él sabía cómo era también. Y la falla venía de vuelta. Es verdad. Es verdad. Es verdad, sí. Bueno, ¿y qué pensaban tus pololos cuando se daban cuenta que eras hija de Julio Videla? No, o sea, siempre decían, mi mamá, mi mamá, ay, mi mamá estaría feliz. Y dije, ay, queremos sacar una foto, queremos conocerlo. Sí, y yo con mayor razón siempre, sí, mi papá. Claro, ¿no? Yo siempre decía, mi papá es Julio Videla. Sí, sí, porque me acuerdo cuando yo fui creciendo, mis hermanas mayores, que eran del primer matrimonio de mi papá con mi tía Patty, mi hermana Pamela dijo una vez, papá, dicen que no soy tu hija, que no soy. ¿Pero usted es mi hija? Sí, yo soy tu hija. Ya, pues entonces, si estás orgulloso y diga que usted es mi hija. Está bien, pues entonces yo crecí también con eso. Quiero decir que mi papá era Julio Videla. Sí, feliz, feliz, orgullosísima. Oye, ¿cómo fue la faceta de tu padre como abuelo? Uy. Mira, son nueve nietos. Nueve. Nueve nietos tiene mi papá. Al principio, claro, mi sobrino mayor tiene 25, 26 años. Entonces, claro, mi papá estaba justo en ese momento en la tele. Le costó un poco aceptar que era abuelo, pero fue maravilloso. Fue un tata, como todos le decían tata. Entonces fue un tata increíble. Los regaloneaba, los aconsejaba. Bueno, con el mío que se llama Miguel, el Miki, que es el que tiene 12. Yo creo que como era hijo mío, viví con mi papá embarazada también. Y después viví cuando nace. Mi papá tuvo ahí otra experiencia de abuelo. Andaba en el suelo con los autitos. Lo llevaba al parque, a la plaza. Dormía con él. Qué rico. Pero con los nueve nietos fue maravilloso. Y ellos, bueno, hasta el día de hoy, ellos siempre, siempre, siempre. Pero ahora, el día 13, se cumplió un año 7, porque mi papá no estaba. Y los niños todos, al tiro en los mensajes, el tata, siempre pensando en el tata. El tata está con nosotros, el tata, el tata. Mi papá fue muy buen abuelo. Muy buen abuelo. Sí. Qué rico, Andrea. Sí. Bueno, y uno de esos nietos, al parecer, también salió medio multifacético y con el gusto por las comunicaciones. Hablamos de uno de tus niños. Sí, el Julito. Y que Julito... Justamente. Oye, claro, y hay algo que... Las vueltas de la vida. El gran Julio Videla, en su tiempo, era rostro de una campaña de Soprole. De Soprole. Y que fue muy icónica esa campaña. Y hoy en día, Julito, el hijo del Andrea, también está haciendo la misma campaña. Son comerciales. Sí, pero sin que ellos supieran, yo hasta el día de hoy, yo creo que ellos no saben. Ahora lo saben. Ahora lo saben. Que Julito es mi hijo. Pero sí, Julito yo lo postulé para comerciales, en realidad. Porque Julito tiene todo el lado de mi papá. Yo sé que él es un artista. Lo tengo súper claro. Tiene ocho años, pero es un artista. Lo digo ahora, para que lo sepan. Es un artista. Y lo postulé. Lo postulé el primer día. Al segundo día me llaman y me dicen, queremos a Julito para Soprole. Genial. Al tiro. Así que ahora está haciendo los comerciales que es el niño que sale en los flanes y todo eso. Ya, es Julito. Y es Julito Junior. Y yo le puse Julio por mi papá. Sí. Así que ahí lo van a estar viendo. Oye, bueno, yo sé que es difícil recordar ciertos minutos, pero fue una partida muy rápida. Muy, muy rápida. La cual conmocionó a todo el país, en el fondo. Y a ustedes, me imagino, como familia también. Sí. Mira, tuvimos ocho meses que no pudimos ver a mi papá ni a mi mamá, porque ellos estuvieron con nosotros el 7 de marzo. Y de ahí, dos días después, se fueron a Viña. Regresaron a Viña para regresar el 28 de marzo por el cumpleaños de mi hijo Miguel. Vino pandemia y se quedaron en Viña ellos. No regresaron. Y la verdad que a todos nos asustó la pandemia. Por lo tanto, no era que no quisimos ir en estos ocho meses a verlo ni nada, sino que estábamos asustados. Protegiéndose. Protegiéndose a mi papá, protegiéndose a mi mamá. Todos pensábamos lo mismo como hermanos. Y en noviembre, el 4 de noviembre, yo no aguanté más. Yo no aguanté más. Yo había llorado mucho, lo echaba mucho. Yo nunca había estado separada de mis papás. Yo nunca pasé ni un año nuevo ni Navidad sin ellos. Yo tengo 36 años y pasé toda mi Navidad y Año Nuevo con mis papás. Y ya no aguantaba más. Necesitaba estar cerca de mi papá, de mi mamá. Y me fui a Viña para hacer cordón sanitario y me fui. Estuve con ellos ese fin de semana maravilloso. Vimos películas, comimos con mi papá. Todo lo que teníamos, los niños. Y el día martes él me llama, cuando yo ya regresé a Santiago, y me dice, Conchito, vamos a Santiago. Y yo, ¿ya? Me dijo, así que para que le avises a tus hermanas y a tu hermano. Ya, le dije, ya papá, perfecto. Me dijo, así que vamos a comer tallarines. Ya. Y viene el día jueves. Almorzamos. Fue maravilloso. Se reencontró con mis hermanas. Todo. Abrazo. Todo lo que había pasado estos ocho meses, imagínate. Y el día en la noche dice, ya guagua, mi mamá, vámonos, porque ellos venían por el día. Mi papá vino, ahora que uno lo piensa, yo creo que mi papá vino a despedirse. No sabría decirte, pero vino. Ya estuvo con nosotros. Nos habló a cada una de nosotras por separado. Ya. Sabría explicar muy bien qué pasó, pero nos abrazó. Sin tener ninguna noción de nada. Nos abrazó, como siempre, todo. Ya, durmió siesta, viento. Y se van. Llegaron allá, todo bien. Y el día de viernes en la mañana fue a comprar el diario, súper bien con mi mamá, hablamos por cámara. Todo lo que uno hace como hija. Claro, claro. Ya con Chito hablamos más tarde, hablamos más tarde. Sí, papito, ya que te vaya bien, te amo, te amo ya. Y mi papá por lo general cuando iba al sauna nos llamaba a los cuatro por separado. Ese era como su momento también para hablar con cada uno de sus hijos. Y ese día nos llamó. Bajó al sauna. Y yo lo único que, claro, yo llamé a mi mamá para contarle una noticia buena en ese momento. Y cuando me suena el teléfono a un cuarto de las dos, era mi mamá. Y yo pensé que era mi papá. Y ahí recibí esa noticia que uno nunca quiere escuchar. Y se te viene el mundo abajo completamente. Porque, claro, uno dice cuando los papás están enfermos, puedes estar preparado. Puede ser que esté preparado. Nunca estás preparado. Pero cuando te avisan de algo que no tenía sentido. Ahí yo lo único que fue atiné a llamar a mis hermanas. Y yo les dije que ya las pasaba a buscar y que no íbamos a viña. Que yo manejaba. Que yo no quería que ellas manejara. Y ahí fue todo un tema porque en la carretera. Y mi hermano realmente me confirma que mi papá había fallecido. Porque al principio me dijeron que mi papá estaba en la clínica. Mi mamá se traspapeló. Sí, pues no al minuto. Y cuando me informa que estaba mi papá, mi hermano le dice, oye, Sandra, el papá está muerto. Y yo iba manejando. Y le dice a la Sandra. Y yo pasé a Carabineros. Y ahí en Carabineros yo me desmayo. Y ellos escuchan lo que yo estoy diciendo. Y ahí yo seguí. Ellos me llevaron a los Carabineros hasta Plasilla, un poco más allá. Y cuando llego al departamento, claro. Había que ir a despedirse de mi papá. Al sauna. No tenía mucho sentido lo que estaba sucediendo. Pero creo que él nos crió muy bien. A ser muy fuertes. A ser muy guerreros todos. Y tuvimos esa garra de decir ya. ¿Me entiendes? Pero sí, todavía me acuerdo que me despedí de él ahí. Ahí. Yo tengo aquí. Pero mi papá, no sé, creo que nos manda fuerza todos los días. Todos los días. Todos los días. Sí. Pero sí se echa mucho de menos. No hay segundo que no lo extraño. No hay segundo que necesite escuchar su voz, su mano, su abrazo. Porque era muy regalón mi papá. Como tú lo ves. Sí. Sí. Andrea, bueno. Estamos viendo estas fotos de la familia. ¿Cierto? Que son hermosas fotos. Hermosas postales. Hermosos recuerdos que te quedan por siempre. Vemos a tu madre también por ahí en alguna de las fotos. Sí. ¿Cómo estás ahí hoy en día? Mi mamá. A ver, mi mamá es muy fuerte. Qué mujer más fuerte. Qué mujer. Ahí está, ¿no? Cómo es, cómo mi madre, en realidad, ella amó a mi papá y lo ama incondicionalmente. Uy, mi mamá. Ella nos ha enseñado a nosotros lo que es el amor verdadero. Ella está loca por mi papá, lo ama, lo ama. Ahora ella vive en Viña, vive en Viña. Hay, claro, son momentos que uno entiende que quiera vivir allá, pero nosotros como hijo la echamos de menos también. Así que también, vuelve para acá. Pero como dije, les conté a usted, ella tiene derecho también a reír, tiene derecho a salir con sus hermanas, a juntarse con sus amigas, tal. Pero claro, todos los días, todos los segundos, para ella es mi papá. Mi papá, mi papá, y que ella lo ama. Pero tiene derecho, tiene derecho a salir adelante y ella lo va a amar eternamente a mi papá. Ese matrimonio, yo, ese matrimonio que tú ves ahí, ese es un matrimonio con mucho amor y que nos crió a todos nosotros con mucho amor, con mucho amor. Sí, y eso es lo que más nos gusta a nosotros saber, que mi mamá con mi papá se amaban. Y se nota, Andrea. Sí. O sea, al verte a ti, hablando, como nos cuentan las cosas, se nota que era una mujer súper valiente, súper fuerte. Sí, y lo amaba, y peleaba por él, y que alguien dijera algo de mi papá. La primera. De verdad, aunque usted no lo crea, mi mamá, uff, sí. Es más, mi papá era como más pollo y mi mamá era la que decía, no, no voy a permitir que hablen de ti. Sí, mi mamá, sí, lo amaba con locura, lo ama. Sí, pues lo va a seguir amando con locura y también tiene todo el derecho y yo creo que lo que más quisiera también es verla sonreír, verla feliz. Sí, me encanta verla cuando está contenta y que salga con sus hermanas y con sus amigas, me encanta. Se lo merece ella. Sí, por supuesto. Mi papá lo que más quisiera es que mi mamá esté bien. Claro, que esté bien. Sí, más que claro. Eso está súper claro. Sí. Quiero recordar algo. Dígame. Recordar algún reto. Uff, uno icónico, porque yo sé que tienen que haber habido muchos. Sí. Uff, pero mira, ¿sabes qué? Te cuento una cosa. Mi papá me vino a retar cuando grande, ya grande. Yo creo que incluso cuando ya, un poquito antes de quedar embarazada, antes de eso mi papá no me retaba. Mi mamá la que me retaba. Mi papá a mí no me retaba mucho porque en realidad yo era, no sé, la conchito. Sí, sí, a no sé si mi hermano hiciera algo que mi papá me quisiera retar, pero mi papá a mí no me retaba. Cuando ya estuve más grande, me empezó a retar por distintas cosas, pero sí, ahí tuvimos alguna peleita fuerte. Pero se entiende, se entiende que él siempre quiso lo mejor para mí. Yo sé que en algún momento, claro, uno falla en algunas cosas, me retó, pero no, mi papá no me retaba, no me retaba mucho, no. Sí era mi mamá la que me retaba. No, pues está claro, era la consentida. Pero sí, sí, pero cuando grande sí, ya me vino a retar cuando más grande. Sí, tuvimos alguna diferencia. Y retos con amor, finalmente. O sea, retos aconsejándote muchas veces, como tú dijiste, venía de vuelta, sabe lo que es la vida, supo lo que fue la vida. No, mi papá podía haber escrito un libro. Ya venía muy de vuelta. O sea, tú tienes esa tarea, escribir el libro de todas las anécdotas. Yo sería feliz, sí, había muchas historias de mi papá. Y mi papá, aunque esto no lo crean, a lo mejor, mi papá era un libro, abierto con nosotros, con la familia. De verdad que sí. Si en algún momento se intentó de creer que mi papá a nosotros no nos decían. Mi papá nos contaba todo y eso es lo que más nos gustaba. Por eso siempre yo hablo de él como con esa decir, mira, mi papá es así. ¿Me entiendes? Porque él era con nosotros así. Pero si me retó, sí, me retó. No, pero eso se queda en el baúl de los recuerdos. Pero sí, me retó. Pero me retó de grande, no de chica. No, porque era muy chica y era la preferida. Era la preferida, lo siento por mis hermanos y mi hermano, pero sí, era la preferida. Estamos en este especial Día del Padre, en la Semana del Papá, ¿cierto? Con nuestra querida Andrea Videla, que es hija de Julio Videla. Si está recién uniéndose a la sintonía, lo estamos recordando. Como queremos que usted también lo recuerde a su papá. Si lo tiene aún presente, escríbale, llámelo, dígale cuánto lo quiere. Y si no, también recuérdelo con mucho amor. Tenemos otro recuerdo por ahí, si me pueden ayudar. Tenemos quizás Teletón, junto a Don Mario. Creo que tu papá se hizo parte de muchas obras solidarias durante toda su vida. Sí, mi papá siempre... a ver, ¿lo van a mostrar? Ya lo vamos a mostrar. Mi papá, bueno, a nosotros nos enseñó siempre a ser muy solidarios. Siempre. Él decía que sí, que uno siempre tiene que ayudar al prójimo o al lado, o a ser empático. Y sí, siempre estuvo en la Teletón. Cuando lo llamaban, al tiro ningún problema. Con Don Francisco, súper bien. Pero él nos enseñó de chicos a... No sé, cosas que pasan en la casa. Venían mis primos, venían gente. Había bebida y mi papá decía, la gente primero. Después... Lo invitaba. Lo invitaba primero. A atenderlos bien. Si alguien necesitaba ayuda, mi papá de chico nos enseñó que había que ayudar. Siempre. Siempre había que ayudar. Y eso, todos crecimos igual. A lo mejor hay veces que uno dice, ¡Ay, pero tú te crees como la madre! ¡No! ¡No! Pero él nos enseñó. Pero porque mi papá sabía lo que significaba a lo mejor no tener cosas. Por supuesto. Dar lo mismo que. Sí. Pero mi papá siempre fue muy bueno para ayudar a la gente. Y mucha gente lo pudo ver, el país entero. Estaban cada obra de solidaridad. Sobre todo la Teletón presenta ahí. Siempre. Acompañando. Ningún problema. Siempre quiso ayudar. Y casi resistiendo las 27 horas despierto muchas veces. Sí. Y eso que era bueno para dormir siesta. Así que imagínate. La siesta no la perdonaba. Un desafío. Era un desafío para él. Pero sí. Siempre nos enseñó a que hay que ser empático. Sobre todo esa palabra. Siempre decía que hay que ser empático e intentar ponerse en lo que pasaba con el otro. Claro. Mira qué importante eso. Bien. Pues yo le tengo una pregunta a Andrea. Quizás es una pregunta que no debes hacérsela en pantalla. Pero sí. Atención canales de televisión. Atención radios de Chile. Ya no está Julito para que le diga. No, 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 no. Andrea, no, no, no. No. Pues todo lo contrario. Él le está diciendo. Dale, dale, dale. Pregúntale. Pregúntale lo que quieras. A un libro abierto. Andrea Videla. Que se nota que tiene dotes comunicacionales. Hoy en día. ¿Estaría dispuesta a seguir los pasos de su padre? En las comunicaciones de nuestro país. A ver. ¿Dónde contesto? Ahí. Ahí. Por supuesto que sí. Porque como dije anteriormente. Yo crecí. Sé lo que es. Sé cómo es este mundo. Lo tengo súper claro. Y sé. Sí. Tengo todo para. Yo feliz. Feliz por yo decir. Esto soy Andrea Videla. Aquí estoy yo. Feliz. Aparte que yo hablo con las manos tan bien como mi papá. Así que sí, sí, Mati. Me encantaría. Qué rico. Me encantaría. Atención todos. Atención. Sí. Ya quedó. Ya quedó listo. ¿Y en qué te ves, Andrea? Tu padre hizo radio, hizo televisión. Me gusta mucho la radio. Ya. Me gusta la televisión porque, claro, esto es entretenido. Uno puede hacer muchas cosas, ser espontánea, todo. Pero la radio, lo encuentro que tiene algo especial. Una magia. Una magia. Yo soy de las que, como crecí con radio, tenemos radio en la cocina, tenemos radio en el baño, tenemos radio. Entonces, lo primero que hago en la mañana yo, radio. Lo primero que escucho es la radio. Entonces, encuentro que tiene algo, una cosita especial. Oye, ¿y qué es lo que le gustaba más a tu papá? ¿La radio o la televisión? La radio. La radio. Le encantaba. Él decía que ahí él podía hacer tantas cosas y, claro, nadie lo veía, pero ahí está. Y él tenía esa cosa y ese bozarrón que tenía maravilloso. Tiene una voz preciosa. Así que sí, la radio es lo que más le gustaba. Perfecto. Así que yo creo que por eso a lo mejor también me gusta más. Por ahí va. Porque, bueno, ya saben, la radio. Claro, radio chilena. Ahí, atención. Atención. Más 5, 6, 9. Pero sí, la radio tiene un encanto. Y la tele tiene otra cosa, que en la tele uno puede mostrarse y ser espontánea y hacer cosas choras, ¿me entiendes? Sí, claro. Pero la radio es otra. La radio tiene como esa magia. Esa magia. Esa magia. Es que a mí me gusta poner radio y escuchar. Y a los niños los tengo todo el día con la radio. Bueno, pronto su madre va a tener que escucharla también ahí. Uy, Ofelia. De verdad que sí. Qué rico. Sí, día matinee, muy noche, todo el día. Todo el día. Ahí está la mamá. Si no, sí. Qué bueno, Andrea. Yo feliz. Así que pregunten lo que ustedes quieran, yo respondo feliz. No, yo creo que hablamos casi todo. Felices de tenerte acá. Felices de recordar también. Y te agradecemos la valentía de transmitirnos momentos duros. Sí, claro. Que recordarlo es difícil. Gracias a usted. Sí. Son momentos muy duros. O sea, ese momento fue muy duro. Pero también uno tiene que recordar al papá que es el que te cuidó, el que te crió, el que te enseñó tantas cosas. Entonces, con mayor razón. Es triste, pero yo lo recuerdo con tanto orgullo y con tanta alegría de mi papá que me encanta. Y me encanta que me inviten a hablar de él. Yo feliz. Tengo tantas historias con mi papá. Millones de historias. Así que se los agradezco, Carito, Mati. Se los agradezco mucho, mucho, mucho darme esta oportunidad de poder hablar del hombre más maravilloso que yo conocí. Y la Andrea Videla. Hoy día es tu conexión matinal. Aprovechan, dale salud. Yo sé que te ven siempre que estás en algún lado. Tu familia, tu esposo, tus hijos. Vale, salúdalos. Les mando un besito a todos ustedes. Los amo. Vidita, te amo también. Los niños, a mi mamá y a todos. De verdad que... Nos sumamos nosotros a ese saludo. También, sobre todo a tu mamá, a tus hermanos. Carito, eres un amor. Qué bueno poder conocerte en persona porque eres un encanto, de verdad. Y el Mati, maravilloso. Linda, Andrea. Oye, que hubo una historia por ahí para una segunda patita, puede ser más adelante, ¿cierto? Porque Julito Videla tenía mucho amor por la Universidad de Chile. Sí, pues... Y algo pasó en la vida de Andrea que terminó gustándole el Colo-Colo, pero eso para más adelante. Ahí está el reto. Ahí está el reto. Soy de la U. Soy de la U, así que lo siento mucho. Yo voy por donde esté mi papá. El amor es otra cosa. Gracias, Andrea. Gracias a ustedes, se pasaron. Muchas, muchas gracias. Bien, pues 12.38, nosotros nos separamos unos minutos, me quería Caro. Así es, muy breve, ¿eh? Sí. Y también por ahí vamos a estar revisando un video muy especial que hicimos por el Día del Padre. Vamos a revisarlo. No se separe de nuestra sintonía. Ya volvemos. ¡Gracias! Como perdonando el viento.